Yo quiero hacerte tantas cosas sin enamorarte Quiero que te sientas cómoda si vamos a apartarte Así como tú quieras te hago el amor y para mí Móndelame de pensar que yo contigo quiero estar Querer probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre pero la quiero Rapa papay, rapa papay, oh no Rapa papay, rapa papay, oh 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 Rapa papay, rapa papay, oh no Hey hola que tal gente de YouTube ¿Cómo están? Espero que estén muy bien porque el día de hoy vamos a aprender a tocar la canción La modelo de Ozuna junto a Cardi B Un junte fantástico, una canción chéverísima que me ha gustado muchísimo Y que sé que a ustedes también porque me han estado pidiendo el tutorial Así que vamos a aprender esta canción de una forma súper sencilla Obviamente como ya les había prometido pues aquí tengo los saludos Para las cinco primeras personas que comentaron la publicación Que les dejé en la página de Facebook del canal Entonces un saludo muy especial para Luján Martínez Para Aime Torres, para Gerson Velázquez, Gio Escofiel y Alan Paz Ahí están los cinco saludos Muchas gracias por comentar, por estar pendientes de la página de Facebook del canal Igualmente un saludo para todos los que hacen parte de la comunidad que comentaron Pero lastimosamente llegaron tarde Ahora sí vamos con el tutorial, tenemos afinación estándar Únicamente cuatro acordes son necesarios para tocar toda la canción Está súper fácil y tengo esto en mi mano porque también lo vamos a utilizar en el primer traste de nuestra guitarra Lo ponemos y ya podemos hacer acordes sin cejilla para que no me vayan a insultar abajo en los comentarios Obviamente si no tienen el capotraste pues también les dejo los acordes en la descripción o en los comentarios Para que la toquen igualmente pues al no tener esto les toca hacer cejilla Lo siento Ya saben que en la descripción como siempre les dejo un PDF con letra y acordes para que lo descarguen totalmente gratis No les va a salir publicidad, no les va a salir nada Simplemente dan clic, lo ponen a descargar y ya se pueden guiar mucho mejor con el video tutorial Con todo esto ya me parecería el colmo que no pudieran darle un like al video y suscribirse al canal Y ahora sí pues ya podríamos comenzar ¡Vamos! Empezamos este tutorial viendo cuáles son los cuatro acordes que vamos a utilizar para tocar toda esta canción Ya saben que tenemos capotraste en el primer traste de nuestra guitarra Así que vamos a usar las siguientes posiciones Empezamos con el acorde de mi menor Vamos a re Sol Y cerramos con do ¿Vale? Ese círculo de acordes lo vamos a repetir a lo largo de toda la canción Mi menor Re Sol Y do ¿Ok? Ahora entonces que tenemos estos cuatro acordes Empecemos a ver algunos ejemplos de las diferentes partes de la canción Para ver qué rasgueos podemos utilizar Empecemos con el ejemplo del verso Veamos Un, dos, tres, cuatro Yo quiero hacerte tantas cosas sin enamorarte Quiero que te sientas cómoda Si vamos a aparte Así Como tú queraste Hago el amor y pa' mí Mote la bebé de ropa interior Bueno pues ahí teníamos el ejemplo del verso de la canción Ustedes ya saben los cuatro acordes que estamos utilizando Así que vamos a pasar a ver el rasgueo Como lo estamos haciendo Con ayuda del siguiente patrón Sería Así de fácil Paramos Arriba Paramos Abajo ¿Ok? Este patrón lo estamos haciendo una vez en cada uno de los acordes Y ya lo tendríamos Una vez Una vez Una vez Una vez ¿Vale? Más rápido sería Una 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 Obviamente esto lo repetimos Lo repetimos Y ya tendríamos entonces el verso listo Y una primera opción de rasgueo para tocar esta canción Bueno pues avanzamos Y vamos a ver ahora un ejemplo del coro Para ver que rasgueo podemos utilizar Veamos Tres Cuatro Y de pensar Que yo contigo quiero estar Querer probar Algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y me pongo su tragancia Y hasta me desespero Ahí teníamos el ejemplo del coro Ya saben Los mismos acordes Lo único que estamos variando En las diferentes partes de la canción Es el rasgueo En esta ocasión tenemos El siguiente patrón Sería Así de fácil Ok Tocamos uno de esos patrones En cada uno de los acordes Y ya lo tendríamos Uno 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 Obviamente al hacerlo más rápido Pues ya esto queda mucho más ligado Y suena muchísimo Muchísimo mejor Es un poquito rápido el cambio Así que pendientes Uno 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 Ok Ya saben Repetimos Repetimos Y ya tenemos Una segunda opción De rasgueo Que en lo personal Me parece que queda Perfectamente Con el coro De la canción Y bueno Pues con lo que hemos aprendido Hasta este momento Ya podríamos tocar La canción Completamente Sin ningún tipo De problema Y nos sonaría Bastante bien Pero voy a darles Una tercera opción De rasgueo Que es un poquito Más complicada Que tiene mucho más ritmo Para las personas Que quieran agregarla Y usarla ¿Vale? Entonces vamos a ver Un tercer ejemplo En esta ocasión Del chicle De la canción Para ver Cómo nos quedaría Con ese rasgueo Del que les hablo Veamos Y bueno Pues ahí teníamos Un tercer ejemplo Con esa parte Del rap Y ese chicle De la canción Que suena muy bien Con ese rasgueo Que es mucho más movido Así que si ustedes Lo quieren agregar Pues les dejo El patrón En pantalla Como pueden ver La mano derecha Todo el tiempo Está abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Lo que estamos haciendo Es con la mano izquierda Decidir si muteamos O dejamos sonar El acorde Por ejemplo En el caso del mi menor Estoy muteando Con el dedo menique En el re Estoy muteando Igualmente Con el dedo menique En el sol Simplemente Dejo descansar La posición Y en el do También me ayudo El dedo menique Vale Entonces Ya sabemos Que el patrón Es de esta manera Un poco más rápido Listo Tocamos uno De esos patrones En cada uno De los acordes Y ya lo tendríamos Repetimos 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 Y ya lo tenemos Y este ha sido El video tutorial Del día de hoy Espero que les haya Encantado Que se puedan aprender Esta canción Está súper sencilla Cuatro acordes Les di tres opciones De rasgueo Obviamente Ustedes pueden agregar Rasgueos diferentes Si no les gustaron Los que yo les ofrecí Que son como más De mi gusto personal Pues ustedes pueden agregar Rasgueos diferentes O incluso Añadirle cositas A los rasgueos Que les di Nada No siendo más Recuerden darle un like Al video Suscribirse al canal Compartir el video Activar las notificaciones Dándole click A esa campanita Que está justo A un ladito Del botón De suscribirse Para que les llegue Una notificación Cada que subamos Un nuevo video Aquí al canal Pásense también Por la página De Facebook Arroba Music Tutorials YT Para que le den un me gusta Y pues por ahí Nos podamos leer Más a menudo Por último Les dejo por acá arriba Mi canal personal En ese canal Estoy subiendo Un cover Semanalmente De cualquiera De las canciones Que enseño a tocar Aquí en Music Tutorials Vienen muchos covers Vienen covers Mejorados Así que por allá Los espero Para que me den su opinión Y pues podamos Tener ese feedback Allá también Entonces No siendo más por hoy Nos vemos en un próximo Video Tutorial Se cuidan pues Chao